Bueno, aquí está Juan de Ávila, como todos los miércoles, nos da mucho gusto, miércoles amarillos, miércoles de tecnología, y nos da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás Juan? Muy bien Víctor, ¿cómo te va? Bien, buenos días, ¿cómo está tu hermano? Pues bien, ya está. ¿Cómo estabas la semana pasada? Estuviste en Guadalajara, ¿no? Está mucho mejor, en realidad no le pasó nada, todo fue un susto, pero sí pudo haber sido algo muy grave, y como lo acompañé al doctor, pues aproveché para traer los consejos que él dio para nuestro radioescucho, nuestro amable auditorio. Me sorprendió mucho cuando me comentaste que tu hermano tiene 35 años. Un poquito menos. Sí, y le detectaron una trombosis. Le dio una trombosis, se oye bien gacho, cuando a mí me dijeron, dije, me lo imaginé así, no sé, pues ya. Es que es delicado. Sí, es muy delicado, entonces. ¿En una pierna? En una pierna, entonces, pues las preguntas, ¿no? Oiga doctor, ¿y por qué? ¿Cómo y por qué? Entonces. Tiene problemas de obesidad, doctor. Tiene dos o tres kilos de sobrepeso, que no era como que la gran cosa. Sí. No tenía problemas, no tiene problemas de colesterol, ni nada de eso. El problema es que, como muchos de nosotros, pasa entre 7, 8, 9, 10, 11 horas sentado frente a la computadora sin ninguna actividad física. Ahí nos hablan. A varios. A varios. A varios, varios tenemos ese problema. Y te interesó el tema, por supuesto, no es un tema de tecnología, pero sí tiene que ver con la tecnología, porque estás sentado en la computadora o estás sentado con tu celular ahí, este, trabajando, chateando, lo que sea. Sí. Pasó mucho tiempo sin actividad. Entonces, pues a la última consulta que lo acompañé, el doctor me dijo, hay tres cosas que te evitan esto y que, por ende, te salvan la vida y te hacen estar mucho mejor, que son muy simples. La primera es, si tienes escaleras, o sea, usa las escaleras, no uses el elevador, porque subir y bajar las escaleras aumenta tu frecuencia cardíaca, tu capacidad pulmonar, mil cosas. La segunda, caminar. Entonces, que por cada hora que estés sentado, camines por lo menos cinco minutos. Sí. Digo, darle vueltas a tu escritorio. Por ejemplo, en la oficina tenemos una práctica que no viene a esto, no era por esto, pero ahora lo hacemos con más gusto. Cuando tenemos que ir al banco, claro que, pues ahí están los sistemas electrónicos y todo para hacerlo. Sí. Pero cuando hay alguna cosa que sea en el banco, nos turnamos. A veces, pues yo, a veces va a Mayrani, a veces... Sus compañeros. Exactamente. Sí. Entonces... Para que se muevan. Exactamente. Hay que levantarse. Sí, porque no debemos estar todo el tiempo ahí sentado. Ahora, hay personas que sí tienen que estar, pues. Porque su trabajo es estar ahí en la telecomputadora. ¿Qué se recomienda? Que, bueno, que distraiga un poquito la vista hacia otros objetos para evitar irritación ocular, pero hacia la puerta o hacia una ventana, no que la distraiga hacia el celular, porque si dejas de ver una pantalla para ver otra. Otra pantalla, pues sí. Entonces, no tiene que ir. Pero caminar, recomiendan caminar. Caminar, eso es cinco minutos por cada hora de estar sentado. Levántate, dale vuelta a la silla por lo menos. Muévete, como dice la promoción esta de... Pero hay que darle vuelta a la silla, pero parados, ¿sí? Porque le están dando vuelta a la silla aquí en la producción. Sí, como López Óriga, pero arriba de la silla. Con la redita, sí. No, no, no. Hay que pararse, sí. Hay que pararse, hay que moverse. Hay que moverse y es bien, bien importante porque, o sea, sí pasa. La verdad es que sí pasa, me consta que pasa y hay que hacerlo. Entonces, pues a mí no me gustaría que a ninguno de los, de alguien de nuestro auditorio les pasara eso. Entonces, los invito de veras, por favor, a que usen las escaleras, caminen poquito alrededor de su escritorio, vayan al banco, algo. Ahora, que si pueden darse tiempo y todos los días hacer una caminata de 30 minutos. Eso ya los pone del otro lado absolutamente. Tú caminas casi todos los días, ¿verdad? Excepto los miércoles que me tengo que levantar muy temprano para venir para acá. Pero todos los demás días camino, este... Muy temprano. Cinco kilómetros. Si usted no puede ir temprano, pues en la tarde, ¿no? Por ejemplo, yo ayer no pude salir a caminar porque está un aguacero tremendo. Y ya cuando te acostumbras a caminar... Te sientes mal cuando lo haces. Cuando no vas, te sientes mal. Tu organismo te lo pide, te reclama. Y eso es bueno, o sea, una caminata tranquilo. Digo, no somos atletas de alto rendimiento los que fueron y ya no son, pues tampoco lo intenten porque... También, digo, de acuerdo a la edad y tu actividad, pero hay que mantenerse. Aquí me dice nuestro compañero Iván Rodríguez del equipo de Luz Noticias. Dice, mantener en constante movimiento las piernas, ¿sí? Mover las piernas, como si tuvieras un tic nervioso que estás moviendo la... Sí, hacer algo, o darle una vueltita alrededor del escritorio. Mueve las manos, los brazos, muévete, muévete. Moverse. Bien. Porque si no nos entumimos, nos enfermamos y nos puede pasar algo muy, muy grave. Ya está. Pues muchas gracias. Gracias, Juan, como siempre. Pero no te vayas sin darnos tu celular. No, no me voy. Te pueden enviar mensajes de WhatsApp si tienen problemas con su teléfono, con su laptop, con computadora. Con todo lo que necesiten. Ahorita más para el regreso a clases, ya no están llegando todos los de última hora, que ahora sí la necesitan el lunes. Entonces les dejo mi WhatsApp, es 6677-96-7719. Este tema también va a estar en Luz Noticias, ya en la columna, y en YouTube más tardecito. Así es, 6677-96-7719. Ahí está, escríbale con toda confianza. Ya les va a resolver cualquier duda, y además si le dicen que lo escucharon aquí, no les va a comprar. Todas las consultas son absolutamente gratis. Todas las consultas ahí están, con toda la intención de ayudar. Muchas gracias, Juan. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos. Gracias. Ahí está. Gracias.